Durante la sesión que se llevó a cabo en la Asamblea Nacional, el diputado Adolfo Pastrán realizó una mención especial sobre la masacre del 22 de enero de 1967 en Managua, en la que se cumplirá el próximo domingo 56 años de dicha masacre. Que recuerda aquella trágica tarde del 22 de enero de 1967, cuando cerca de este edificio parlamentario, la llamada Avenida Roosevelt, se bañó de sangre de manifestantes de Managua y de otros departamentos, municipios, que participaban en una marcha contra la dictadura somocista, exigiendo en aquel momento elecciones libres, libertades, luchas contra la pobreza, porque Nicaragua estaba sumida en una enorme exclusión social. Aquella tarde, cuentan los historiadores, decenas de manifestantes caían bajo las balas de la ahora extinta Guardia Nacional. Entre los protestantes se encontraban revolucionarios sandristas como David Tejada, Julián Roque, quienes estaban al frente también protestando, exigiendo estas libertades ciudadanas y fueron masacrados junto con la población. Pastrán dijo que muchos de ellos perdieron su vida en demanda de libertades públicas. Esta manifestación de hace 56 años, liderada por políticos de la época, era una demanda justa, genuina del pueblo de Nicaragua, que exigía libertades públicas y el fin de la dictadura que estaba oprimiendo a los nicaragüenses. Y además necesitábamos un cambio económico y social, porque si bien había crecimiento económico, había una enorme exclusión social, porque los beneficios económicos iban solamente para las élites, las clases políticas y económicas de la época. Noticias 12, Darlen Tellez.